En el Teatro Benjamín Carrion, este viernes 1 de septiembre de 2023, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca realizó la inauguración de la iniciativa Más Pymes para el Mundo, la cual también forma parte de las actividades por la 194 Feria de Loja y tiene como objetivo buscar la inserción estratégica de productos de emprendedores en el mercado local e internacional. El ministro de esta cartera de Estado, Daniel Legarda, señaló que esto se basa en cuatro pilares fundamentales. Por medio de cuatro pilares sobre los cuales se desarrolla y ustedes lo deben haber visto a la entrada. Primero, más conocimiento. Segundo, más mercados. Tercero, a través del financiamiento y activar lógicamente el ecosistema de innovación nacional y generar oportunidades de acceso. Esta última parte es más innovación, en donde activamos ese ecosistema y generamos oportunidades de acceso para la explotación de tecnología, nuevas prácticas, mejora de procesos, mejora de empaques. Por su parte, la coordinadora Zonal 7 del Mipro, Gabriela Zamaniego, señaló que esta iniciativa busca generar impulso y fomento de la producción y el emprendimiento y que ahora tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en la Feria de Loja. Hoy queremos reconocer y aplaudir el valiente espíritu empresarial y por eso esta dirección zonal ejecuta más pymes para el mundo Loja, en el marco de la 194 Feria de Loja. Tenemos pleno conocimiento que las pymes y mi pymes son el corazón de la economía del país, el motor de la innovación, símbolo de perseverancia y constancia. Como cartera de Estado nos enorgullece ser parte de ese viaje y estamos comprometidos a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar nuevas alturas. Durante 17 días, Loja se convertirá en el epicentro de conexiones, aprendizajes y colaboración a más de 800 pymes y mi pymes. De la misma forma, el ministro Daniel Legarda indicó que si bien la inversión es baja para estas actividades, se estaría solventando con la prestación de las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan beneficiarse de la mejor forma. Un presupuesto costo eficiente, es decir, hemos invertido montos relativamente bajos aprovechando también infraestructura existente y eso es beneficio, eso es eficiencia también desde el punto de vista de la gestión pública para poder brindar herramientas. Es conocido que el país tiene y el gobierno tiene dificultades fiscales por baja del precio de petróleo y demás, pero no hemos dejado de poder cumplir con actividades que son importantes para el desarrollo. Entonces, utilizando un poco de presupuesto, pero aprovechando las infraestructuras que ya están establecidas en el país, nos hemos dado la oportunidad de poder presentar todo este apoyo en conjunto con las entidades del sector privado que ya existen, universidades, los centros de emprendimiento, las diferentes organizaciones que también apoyan al crecimiento de los negocios. Así también, Roberto Beltrán, presidente de la Mesa Provincial del Emprendimiento, agradeció la oportunidad que tienen los emprendedores en formar parte de la iniciativa Más Pymes para el Mundo. Creemos firmemente en las alianzas, creemos firmemente en la cooperación interinstitucional y creemos que en la medida en que convirtamos estas iniciativas en una política de Estado, en una forma de vida, esto dejará de ser parte de espacios de tiempo políticos en nuestro país. Gracias, ministro, por permitirnos que esto sea ya parte del ecosistema emprendedor, no solo de Loja, sino del país. Para la Minga TV, informó Edwin Morocho.